Sí, realmente estamos realizando arduo de trabajo porque se nos habilitó la aplicación de censo. En este momento iban especialmente dirigidos a las personas de extrema pobreza, asentamientos. Tienen totalmente prioridad los asentamientos que están al borde de la ciudad y en los barrios así, en la zona periférica. Estamos nosotros llegando en la medida de las posibilidades porque somos pocos los que estamos realmente aplicando los censos y se nos habilitó 2.500 censos, pero a Dios gracias estamos llegando a la mayor cantidad posible de gente para que puedan ser beneficiados por ese beneficio. Hay mucha gente entonces que estaría ingresando a una lista de espera para posteriormente poder cobrar los beneficios. Sí, porque realmente la demanda es mucho y la oferta de 2.500 es poco, porque hay muchas personas que creen que puedan ser beneficiadas por el programa y el programa tiene su calificación, su criterio para que puedan acceder. Una vez que se le aplique el censo, se da sí mismo. Nosotros estamos realmente trabajando por los asentamientos, asentamientos Coco Pajú, Romero Cue, Villa Guillermina, San Gabriel, 3 de febrero, 15 de agosto, 26 de agosto. Todos esos asentamientos, Pajú, Pajú, Soberanía Nacional, Barrio L, todos esos asentamientos le damos prioridad. Absolutamente tiene prioridad lo que están por el momento en los asentamientos. ¿Madre soltera, Carlos? El programa en sí va dirigido a familia, con niños y niñas en edad escolar, no a madre soltera. También puede ser un papá soltero, que están con sus hijos en edad escolar y de extrema pobreza. O sea, alguna vez a la mitad te piden para hacerle censo, te vas a encontrar su casa, que tiene casi una, tiene todo lo que tiene que tener, hasta vehículo, incluso tienen Ronald, entonces eso le censamos a una vez, pero no va a calificar, no califica. ¿Estos 1.500 lugares es a nivel paraguayo acá en Amantay? 1.500 lugares para el departamento, distribuido en todos los distritos, ya sea en Carapá, ya sean en Carapá, y Capitán Vado, Villavista, San Capitán. ¿Y no es mucho a la vez? Sí, así mismo. Para nosotros es poco, porque, como te dije, la demanda es demasiado. ¿Cuánto sería lo, para cubrir a todo, difícil decir? En Pedro Juan se nos ha solicitado 700. ¿Pero cuánto sería lo ideal? De unos 5.000 a 6.000, que resultaría poco, o sea. Poco, o sea, pero por lo menos podría ser un poco más compensatorio, ¿verdad? Sí, así mismo, sería un poco más compensatorio. Diligenciamos, gestionamos, solicitamos y se consigue con el respaldo correspondiente, ¿verdad? Y aplicamos en territorio con todas las autoridades. Le ponemos a conocimiento a los intendentes, concejales municipales y a toda la sociedad civil. Porque el censo en sí es para toda la ciudadanía y no tiene color a... ¿Qué pasa? ¡Gracias!